Los saludos desde una de nuestras salas de grabación, hoy con mucha información desde la Procuraduría General. Juli, proceso disciplinario. Se vienen nuevas decisiones en el juicio disciplinario que se le sigue al Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. Gracias Juli. Pau, caso tiburones. Observaciones a la discutida resolución que permitiría la pesca de tiburones y rayas en el país. Perfecto Pau, Jus, regalías. La Procuraduría prorrogó investigación y pidió nuevas pruebas contra un gobernador por un contrato de regalías cercano a 3.000 millones. Ok, Jus, bueno Connie, puente colapsado. Indagamos la caída de un puente colgante que fue entregado a la comunidad a finales del 2023. Ok, Connie, muchas gracias. Bueno, estamos también en Manizales. Andri, saludo especial, ¿qué hay por allá? Una comisión especial desde Bogotá viajó para recorrer la petal y ver el estado real de la obra. Además, estaremos visitando unos colegios de Manizales para vigilar la implementación del PAI. Agenda especial en Manizales. Gracias, Andri. Tais, abuso sexual. Investigamos a un rector de Putumayo por posible negligencia en el abuso sexual de más de 10 niñas. Muy bien, esto es parte de lo que veremos esta semana, pero hay mucho más. Movida semana aquí en la Procuraduría General. Recuerden, un día a la vez. Un día a otro. No es un día a los que puedes contestar a حiciosos de clase. Bueno, pero es chau. D Autoíboones. ¿Lo quiero también a mí? Yes, quiero. Baby, Se campa. Chau. maps un muchísimo.